de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal guasoficial. Mi nombre es Patricia Sandoval y a nombre de Belén Molinares, titular de este espacio, vamos a iniciar con el avance de la información. Se llevó a cabo el foro de los candidatos al Senado de la República en el modular Inés Arredondo. Los cuatro candidatos califican de manera positiva la realización de este foro promovido por la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Facultad de Filosofía y Letras está en busca de la acreditación de la licenciatura en Sociología. Este es sólo el avance de la información, hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles. Universidad Autónoma de Sinaloa. Hacia el primer informe de labores del periodo 2017-2021 del rector Juan Eulogio Guerraliera. El eje 5, la vinculación para el desarrollo y la formación emprendedora, realizaron actividades dirigidas a consolidar los lazos de colaboración con sectores estratégicos y la institución fue distinguida gracias a su esfuerzo en la cultura del emprendimiento. Consolidación Global 2021. Iniciamos con la información, amigos del auditorio, y les comentamos que se realizó con éxito el foro de los candidatos al Senado de la República en el modular Inés Arredondo, superando las expectativas. Con un auditorio de 2.400.000 oyentes, superando las expectativas, se realizó el foro de candidatos al Senado de la República por el Estado de Sinaloa, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Nacional Electoral y medios de comunicación, mismo que de manera inédita tuvo una cobertura histórica por 55 radiodifusoras, tres televisoras transmitiendo por ocho canales y un medio impreso, además de portales informativos y plataformas de Internet. Los temas de educación, seguridad, agricultura y pesca y salud, cultura y deporte fueron abordados por los candidatos a través de preguntas específicas elaboradas previamente por los diferentes medios de comunicación y en las cuales los candidatos tuvieron la oportunidad de dar a conocer las propuestas que plantean y que llevarían al Senado de resultar electos. El foro lo abrió el candidato de la Coalición por México al Frente, Héctor Melesio Cuenojeda, para continuar con el candidato de la Coalición Todos por México, Mario Zamora Gastelum y posteriormente se presentó el aspirante al Senado del Frente Juntos Haremos Historia, Rubén Rocha Moya, para concluir con el candidato independiente Manuel Coutier Carrillo. Entrevistado al término del evento, el rector de la Casa Rosalina, Dr. Juan Elogio Guerraliera, dio su opinión sobre este foro. Bueno, vamos a obligar a los candidatos a que hagan sus propuestas. Seguro estamos que tienen propuestas, tienen plataforma, pero los debates anteriores le invirtieron más tiempo a los señalamientos personales. Y hoy la gente exige un voto libre, es correcto, pero también exige un voto razonado y no había propuestas que dirimir, propuestas que comparar. Fue un ejercicio democrático exitoso y que hoy permite que el nivel de las propuestas políticas suban en nuestro Estado, al menos para lo que es la contienda por el Senado. Guerraliera consideró que hubo un buen comportamiento de los aspirantes y los felicitó por haber confiado en el comité organizador de este foro que planteó como objetivo principal que pudieran presentar su plataforma y que la ciudadanía se informara y pudiera elegir en un contexto de información y confianza el sentido de su voto. Y creo que hoy los cuatro estuvieron bien, hicieron sus propuestas centrales, dieron sus opiniones aderezados por el sentido político donde están agrupados y que finalmente el gran ganador de este foro es la comunidad sinaloense. Son los sinaloenses que estuvieron escuchando y viendo simultáneamente y van a tener los elementos que no tenían hasta el día de ayer para poder definir, si es que aún no lo definían, la intención de su voto. El rector también felicitó a todos los organizadores porque desde un inicio este ejercicio democrático se desarrolló sin sesgo y de manera totalmente transparente, desde el sorteo de los turnos a participar hasta la elaboración de las preguntas y los temas a tratar. Agregó que específicamente en el tema de educación hay coincidencia entre los candidatos sobre la importancia que se le debe dar para el desarrollo del país. Por su parte, el director de Radio y TV México, Rafael Borbón Ramos, manifestó que se superaron las expectativas de este foro en donde la industria de la radio y televisión, haciendo equipo con la Universidad Autónoma de Sinaloa, Megacanal y El Sol de Sinaloa, buscaron establecer un espacio en donde los candidatos pudieran responder a la petición de la audiencia de escuchar los planteamientos y propuestas de los candidatos y no confrontaciones. Este fue justamente para eso, para que ellos de una manera muy abierta, muy franca y de frente a un auditorio de más de dos millones nos reportaron que fueron dos millones cuatrocientos mil radioescuchas los que estuvieron prendidos de las 55 estaciones de radio y de las señales de ocho canales de televisión, por haber participado, por haber permitido que las voces en vivo y en directo de los candidatos llegaran hasta el rincón más apartado de Sinaloa. A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, expuso que el formato aplicado fue lo que permitió que los medios de comunicación se sumaran para transmitir el foro, ya que no se destinaría el tiempo aire a enfrentamientos y cuestionamientos, y también por ello todos los candidatos aceptaron participar. En general, muy satisfecho y muy agradecido con todo el comité, la verdad es algo inédito, fueron 55 estaciones de radio, ocho canales de televisión, todas las plataformas de redes sociales de todos los grupos radiofónicos y de televisión, tanto los candidatos y el pueblo de Sinaloa, yo creo que fue el que más ganó con esto, con las propuestas muy enfocadas y muy ágiles, la verdad se me pasó el tiempo muy rápido. Reporto para Informativo Guas, Rocío Ibarra. Y continuando con el programa, los cuatro aspirantes al Senado de la República coincidieron en la idea de la realización de este foro porque pudieron dar a conocer sus propuestas de manera plena. En la idea de contribuir a la democracia y a que la ciudadanía tenga las bases para elegir de manera consciente a sus representantes, este viernes se llevó a cabo el foro de candidatos al Senado de la República por el Estado de Sinaloa, evento organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en coordinación con el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa y diferentes medios de comunicación. Los aspirantes a la Senaduría calificaron a este ejercicio democrático como una gran oportunidad de dar a conocer sus propuestas, quienes en orden de intervención previo a sorteo fueron arribando al modular Inés Arredondo. Al término de su participación, el candidato por la coalición por México al Frente, Héctor Alessio Cuenojeda opinó. Felicito a los organizadores porque es un ejercicio democrático, pero lo más importante es que los medios de comunicación se unieron para organizar un evento de esta naturaleza junto con algunas instituciones como el INE y la Universidad Autónoma de Sinaloa y creo que eso merece un aplauso, un aplauso porque si algo necesita la gente en este momento, los sinaloenses, es estar informados de cuáles son las propuestas que nosotros tenemos como candidatos. Siguiendo con el orden de participación, Mario Zamora, aspirante de Todos por México, externó. Muy contento con este tipo de ejercicios, todo lo que abone a que la sociedad pueda conocernos, escuchar quiénes somos, qué hemos hecho, qué propuestas tenemos, qué carácter tenemos, qué capacidad y fuerza tenemos para hacer que las cosas pasen, creo que son benéficas. El tercer candidato en dar a conocer sus propuestas fue el de la coalición Juntos Haremos Historia, Rubén Rocha Moya, quien habló acerca de este encuentro. Encuentro Democrático. Yo creo que es muy interesante que las instituciones, que los organismos empresariales, que los medios de comunicación promuevan la reflexión colectiva, que llegue a la ciudadanía el mayor elemento posible para que sus definiciones sean muy acertadas el primero de julio. Asimismo, el candidato independiente, Manuel Cloutier Carrillo, opinó. Muy contento de que se hagan este tipo de foros democráticos, donde la sociedad pueda tener oportunidad de conocer a sus candidatos. Eso es una democracia. Gracias a la universidad, gracias a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión por el esfuerzo para transmitir que más gente se informe sobre sus candidatos. Esto es fundamental. Y gracias al INE por estar vigilante de estos ejercicios. Los candidatos al Senado de la República por el Estado de Sinaloa coincidieron en el gran acierto que tuvieron las instituciones para realizar dicho foro, pues mencionaron se les dio la oportunidad de poder informar a los electores sobre sus propuestas y que estos a su vez estén mayor informados de quiénes son los aspirantes que los representarán. Por su parte, representantes de los diversos medios de comunicación presentes en el foro comentaron. Creo que se logró el objetivo, fueron 20, 25 minutos de cada uno de cada uno de los personajes que estuvieron en el escenario, manejaron sus proyectos, presentaron lo que más les interesaba en diferentes preguntas que hicieron las personas que conformamos la Cámara en el Estado y salieron avantes. Sentimos que están contentos, lograron el objetivo, pero lo más importante de todo esto es hasta dónde llegó este asunto. Me gusta que se haya prestado la ocasión para que los aspirantes al Senado de la República más allá de acaparar los minutos en diatriba y en acusaciones que de pronto pueden resultar estériles para el electorado, se hayan concentrado en las propuestas que cada uno trae. Eso sin duda servirá para que el elector y las electoras, el 1 de julio, razonen y reflexionen muy bien su voto. Y bueno, este ejercicio yo creo que es algo que pudo aprovechar la gente para conocer aún más las plataformas que cada uno de los candidatos tiene. Creo que fue una intervención de cada uno de ellos muy pareja, muy clara y al final de cuentas la misma votante que va a tener la oportunidad de ir al 1 de julio a ejercer ese voto que va a definir el rumbo de nuestro país, creo que lo va a hacer de una manera mucho más pensada. Cabe destacar que dicho foro contó con una cobertura de más de 50 medios de difusión entre grupos radiofónicos, televisoras, medios impresos y portales. El próximo 7 de junio el rector Juan Eulogio Guerra Liera presentará ante el Consejo Universitario su primer informe de labores. Consejeros de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas nos dan sus expectativas. Es muy importante esta continuidad, ¿por qué? Porque se da el trabajo, como llamamos los planes de consolidación, teníamos el plan de consolidación 2017 y ahora es el consolidación global 2021, que es el seguimiento de lo que se quedó pendiente para fortalecer nuestra institución. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Seguir trabajando como lo hemos hecho, como se comentaba también, con pocos recursos que tenemos, maximizarlos, ¿no? Y es también discurso del rector, esas palabras, ¿no? No solamente planes de austeridad, sino de optimización de recursos, con lo poco que tenemos mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y se ven en los indicadores, ¿no? Las acreditaciones desde las preparatorias, las acreditaciones desde las licenciaturas, los programas de posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, así como el número de investigadores que se van sumando al Sistema Nacional de Investigadores, reconocimientos nacionales e internacionales. Ha sido muy buena en las expectativas de darle continuidad a los programas de internacionalización de la universidad. Creo yo que los resultados son muy positivos, sobre todo en materia de rendición y de claridad de cuentas de todo lo que se hace en la universidad. De hecho, el esfuerzo que está... Que ustedes estén aquí significa ya eso, ¿no? La rendición de cuentas que periódicamente hace con el Consejo Universitario, ¿no? Creo yo que la secuencia de los programas y de la aplicación de los recursos federales y estatales, tienen un destino muy positivo y creo yo que han ido engrandeciendo cada vez más a la universidad y al Estado, ¿no? Por la vinculación que hay con la sociedad. Y este... Creo y considero que el... Este año de trabajo ha sido de muchos frutos, muy positivos, de resultados que cada vez van a ir obteniéndose con mayor grado en la medida en que se logren los objetivos y las metas planteadas en el plan institucional, ¿no? El alumnado se ha visto beneficiado a lo largo del trabajo del rector de este año. ¿Por qué? Porque siento que ha apoyado mucho al alumnado, como mencionaba el maestro Gilberto Alfaro. Hemos visto que en la universidad que se dio hace poco, la UASA estuvo participando. En esta facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas nos vemos muy beneficiados, por ejemplo, con los proyectos de movilidad internacional, ¿no? No tengo los números exactos, pero creo que si no es que la mitad o poco menos de la mitad de los alumnos que se van cada año a la universidad son de esta facultad, ¿no? Nos vemos muy beneficiados de eso. Y pues los compañeros se van con un apoyo, sea monetario o sea de, pues no sé, de carácter de que, ah, mira, te vas a esta escuela, ¿por qué? Porque tenemos buena relación, tenemos un convenio o te están aceptando gracias a que maestros o investigadores de esta misma facultad hacen buen trabajo en otros países y eso beneficia a los alumnos, a final de cuentas. Y en más temas, la Facultad de Filosofía y Letras recibe evaluadores con la intención de lograr la acreditación de su licenciatura en Sociología. Con entrevistas a estudiantes, maestros, personal administrativo y empleadores, la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, ACCESISO, inició el proceso de acreditación de la licenciatura en Sociología que se oferta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. En entrevista al finalizar los trabajos de la Comisión Evaluadora que envió dicho organismo, esto dijo la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, Guillermina Verdugo Zavala. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, saber de qué adolece, qué le falta a la licenciatura para enriquecer, para tratar de soplagarlos o aumentarlos los puntos débiles. Verdugo Zavala puntualizó que una vez concluida la revisión, la Comisión Evaluadora procede a retirarse para posteriormente extender el dictamen de no acreditación o sí acreditación. Con imágenes de César Uriarte, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Y en más noticias, estudiante de Ingeniería desarrolla dispositivo para optimizar el funcionamiento de refrigeración en los aires acondicionados y con esto poder disminuir el gasto de la luz. Con apenas 19 años, Miguel Ángel Sánchez Nieblas, alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha desarrollado un dispositivo adaptable a aires acondicionados para optimizar el funcionamiento de refrigeración. El estudiante de segundo semestre de la Ingeniería en Procesos Industriales pensó en una propuesta que permitiera disminuir los altos costos de luz generados en época de calor y que a su vez fuera amigable con el medio ambiente. Mi patente consiste en generar un nuevo aparato, lo que es en el área de refrigeración, lo que es un aire acondicionado, con la capacidad de mandar lo que es el enfriamiento de un lugar a otro, se puede decir en cuestiones de segundos, teniendo difusores adentro de lo que es tu casa y funcionando con un solo compresor. Dependiendo de los metros que se ocupen para la casa, se adaptaría lo que es el aire acondicionado y la mejor parte es de que no requiere lo que es el refrigerante, lo que es el gas, que se utilizan comúnmente para los aires acondicionados o mini splits y funciona con la base de agua. Explicó que el dispositivo trabaja a base de agua y se instala en el compresor para que la enfríe y que una vez fría, es enviada por los ductos hasta llegar al radiador, el cual la transforma en vapor frío, para finalmente ser arrojado a través del difusor con ayuda de una turbina. A su vez, desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que cuenten con tecnología bluetooth con la que se controla el compresor para que envíe el vapor frío al lugar en que se encuentre la persona. La diferencia es de que si usted tiene tres o cuatro aires acondicionados o mini splits en su casa, gastaría el doble o hasta el triple que gastaría con el que yo estoy patentando. ¿Por qué? Porque el mío funciona con un solo compresor y ya con ese solo compresor puedes tener varios difusores en tu casa funcionando a la vez lo que son las habitaciones. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta Paninformativo UAS, Cindy Sabina. Y en otros temas, finalizó la onceava edición del Diplomado en Habilidades Básicas en las TICS, impartido en el Centro de Cómputo de la UAS. Con la intención de que el personal administrativo y de intendencia adquieran las herramientas necesarias para un rendimiento laboral y personal, es que se realizan los Diplomados en Habilidades Básicas y Tecnologías de la Información y Comunicación TICS. Así lo manifestó Emilio Lara Velasco, Coordinador General del Centro de Cómputo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante la clausura en la décimo primera edición del Diplomado, Lara Velasco anunció que estas capacitaciones son gracias al esfuerzo que realiza la Comisión Lista General de Capacitación y Administración y Administración de la Dirección General de Recursos Humanos a través del Centro de Cómputo con el único fin de estar a la vanguardia y contar con personal altamente capacitado y competitivo. El objetivo es tener el personal altamente competitivo y que puedan estar a la vanguardia en lo que es todo el software que puedan utilizar dentro de su área de trabajo. Estamos en la mejor disposición, tanto el personal académico como administrativo, para mostrar todos los conocimientos que nosotros tenemos. Están nuestros cursos a su disposición, así como también tenemos los equipos de cómputo, las aulas. El coordinador general del Centro de Cómputo comentó que en esta edición fueron 17 de los alumnos que recibieron sus diplomas por haber concluido satisfactoriamente el curso y haber cumplido con los requisitos del mismo. Por su parte, Rosa Duarte Quintero, Presidenta de la Comisión Lista General de Capacitación y Administración, realizó una invitación a toda la comunidad universitaria para que asistan a estos cursos. Y pues vamos por un doceavo, pero primeramente vamos a hacer uno en la unidad regional Centro Norte, es el primero en habilidades intermedias y en la unidad regional Norte, el primero también en unidades intermedias. En totalidad 37 cursos que hay en partir de aquí a enero. Que en la clausura del diplomado se contó con la presencia de Norma Elizabeth Rendón Ibarra, coordinadora académica del Centro de Cómputo, así como Apolón Hernández de Mejía, Joaquín Loaiza Flores, por parte de las comisiones. Irma Estela Osuna, representante del Suntuaz Académico y los instructores responsables de estas capacitaciones. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Así llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS Radio por UAS TV y le recuerdo que puedes seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal UAS Oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval, les espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio Hasta la próxima.